Música Buenos días compañeros, nos encontramos aquí para determinar y desarrollar una práctica de comportamiento de medicamentos. Nuestra práctica se denomina dosificación de óxido de zinc. El objetivo de la práctica es determinar la cantidad de residuos activos óxido de zinc contenidos en una forma farmacéutica sólida en un bolso. Aquí tenemos nuestro producto farmacéutico. Y vamos a determinar la cantidad de óxido de zinc presente en dicho producto, el cual nos va a determinar la calidad que tiene el uso. Ya, bueno, para el piecho vamos a necesitar, prácticamente, un producto, un tinker, el indicador de naranja de metido, una proveta para poder verificar las sustancias y el recuegue y los bajos de precipitación. Y además del soporte y lo que está duro, y una perpetua. Bueno, a continuación les voy a explicar los pasos que debemos seguir y los pasos de forma de los cálculos para poder llegar a lo principal, que es obtener el porcentaje de calidad que tiene nuestro producto. Primero que nada debemos expresar una cantidad. Según la técnica nos indica, debemos expresar una cantidad de calcio que obtenga 0,1 gramos de precipitación activo. Si sabemos que según el producto nos indica que en 100 gramos de calcio hay 20 gramos de precipitación activo, y necesitamos 0,1 gramos de precipitación activo, ¿cuántos gramos de calcio vamos a necesitar? Según el cálculo, hemos obtenido una cantidad de 0,5 gramos de calcio, pero el peso real ha sido de 0,5262 gramos. Y luego de estos cálculos debemos completar las intórmicas, es decir, lo que aún no sabemos para poder llegar a los porcentajes de calidad. Primero que nada vamos a analizar el consumo teórico, el consumo real, luego el porcentaje real, que ese está indicado en cantidad de gramos de precipitación activo, y luego el porcentaje de calidad. Es decir, con esto vamos a identificar en la cantidad que empezamos, cuánto precipitación activo hay en realidad debería haber 0,1. Y luego vamos a hacer un cálculo para determinar si en realidad hay 0,1, y en eso una proporción por su estado. Y debemos saber que hay una norma que debe estar entre 90 a 110%. Caso contrario, si está más de 15, 10% o menos del 90%, el producto no está apto para el consumo real. Previo a esto, la investigación del compañero es necesaria para desarrollar este tipo de prácticas de control de calidad de medicamentos, debemos tener nuestra base de laboratorio, guantes, gorro y una mascarilla. Ya, brevemente les voy a explicar qué es lo que se va a hacer para ese procedimiento. Bien, ya, hemos pesado, como dijo el compañero Eric, con 0,5 gramos de tramo, que era el peso teórico, pero en realidad pesamos 0,52 gramos de óxido de acción. Ya con este valor práctico y con este valor teórico vamos a trabajar. Aquí ya tenemos pesado. También vendimos 30 nr de acido polígico 0,1 normal, con perspectiva de acción. Y además vamos a necesitar hidróxido de acción, 0,1 normal, con perspectiva de acción, que va a ser el agente titulado. Ya, y en la lanza de metido que es el indicador, el cual va a indicar el punto de neutralización de la reacción. Y en este momento, mi compañera Alarquí se va a proceder a mezclar y a desarrollar el procedimiento para preparar las soluciones que va a ser titulado. Teniendo ya los volúmenes medidos y las cantidades suficientes de la muestra a analizar, tenemos que seguir el procedimiento indicado en la técnica. Lo que indica primero es que tenemos que disolver el ácido clorígico. El ácido clorígico que se encuentra en la proporción de 10 mililitros más el principio activo, que ya lo hemos calculado y pesado con su correspondiente. Y lo que procedemos es a realizar la mezcla. Después de ya estar disuelto, tenemos que agregar el naranja de metido, que es en proporción de una boca. Al tener ya la disolución homogénea, completamos, como dice la técnica, los 30 mililitros. Nosotros dedicamos los 20 mililitros que pasaban, como que necesitamos nuevamente. Y agregamos lo principal que es el indicador, que es el de las cartas clorígicas, que son una y una corta. Ya ubicadas las notas, tenemos la solución para titular. Siguiendo con los cálculos respectivos, dependiendo de la solución para titular, va a indicar la compañía de volver y no ver el procedimiento. Ya que uno de los datos que necesitábamos obtener era el consumo real. Pero para esto vamos a utilizar otro dato que es el consumo teórico. ¿Cómo lo obtenemos? Bien. Primero que nada, para obtenerlo necesitamos tener en cuenta la relación. Si en un mililitro de dióxido de sodio o un mililitro de dióxido de sodio, cero que vamos a normal, va a reaccionar con 6.2 miligramos del principio activo en este caso. El óxido es así. Entonces necesitamos calcular la cantidad de dióxido activo que tenemos, con cuánto va a reaccionar el dióxido de sodio. Eso se lo va a ver en la pureza. Pero, como nosotros no tenemos 0,1 gramos de dióxido activo, ¿por qué? Porque nosotros no pesamos 0,5 de tálco, sino 0,5 de tálco, sino 0,5 de dióxido de sodio, entonces ese tipo de dióxido activo va a variar. Entonces hacemos una relación. Si en 0,5 gramos de tálco hay 0,1 gramos del principio activo, como la tenemos acá laorts y acá. y nosotros pensamos esto entonces de 0,52 gramos de talga ¿cuántas actividades de adhesivo activo o cuántos gramos de adhesivo y la cantidad de 0,1046 será un adhesivo activo ahora se puede considerar la relación en un mililitro de adhesivo de sodio 0,1 normal va a reaccionar con 6.802 miligramos de adhesivo activo, es decir de adhesivo de adhesivo entonces, ahora, como ya tenemos nuevamente repito, como ya tenemos la cantidad de adhesivo activo que en realidad obtuvimos en nuestro pesado ya podemos hacer esta relación que en un ml de dulce de sodio 0,1 normal va a reaccionar con 6.802 miligramos de adhesivo activo pero esta cantidad la tenemos también en gramos por lo tanto la vamos a llevar a miligramos sabiendo que un gramo tiene mil miligramos entonces simplemente la vamos a tomar 104.6 miligramos de adhesivo activo con cuantos mililitros de adhesivo de sodio 0,1 normal va a reaccionar si sabemos que 1 mililitro del óxido de sodio 0,1 normal reacciona con 6.802 miligramos de adhesivo activo y según el cálculo nos da un resultado de 15.37 mililitros de hidróxido de sodio al 0,1 normal es decir que cuando nosotros tenemos la titulación vamos a tener aproximadamente este viraje una vez que ya obtenemos un délico que es de 15.378 mililitros de sodio al 0,1 normal necesito obtener el consumo real y como se lo obtiene simplemente con el hidróxido que voy a obtener luego el compartido ahora la titulación el hidróxido del hidróxido de sodio que la tenemos en los datos y ahora la titulación ahora el compañero por la titulación continuando con nuestro sistema de control de la calidad vamos a proceder con lo que es la titulación como ya tenemos preparada anteriormente nuestra producción de óxido del césimo más el indicador naranja de mentira ahora procedemos a titular con la solución 0,1 normal de hidróxido de sodio ahora nuestro punto final de la titulación nos dará un color un color amarillo permanente persistente terminamos el césimo el césimo el césimo es gota a gota con un goteo constante y movimiento en circular y el movimiento que sea en una sola dirección listo ya una vez terminada la titulación como dije que nos va a dar un color amarillo ya tenemos la solución eso quiere indica que tenemos nuestro punto de liberaje ya terminada ¿cuál fue nuestro consumo? nuestro consumo aquí nos marca la pureta lo que es un consumo aproximado de 17,5 ya pero algo que recalcar no no empecé del césimo sino de 1,5 le tenía enrasada a mi pureta cortando ¿cuánto marco me hicimos? marco 17,5 1,5 1,5 de 16 litros de 19 de estudio 0,1 normal como ya lo había explicado anteriormente debemos multiplicar el volumen por la cap es una constante que nos va a determinar el volumen real que estamos utilizando de dióxido de sodio mostro como no normal ahora multiplicándolo nos da un viraje real o volumen real de 15,5 1,2 mililitros de dióxido de sodio 0,1 normal con esto ya hemos añadido el volumen real con lo tanto que la podemos detectar los cálculos para el porcentaje de ser real de risco expresado en miligramos y el porcentaje de calidad de parámetro de 90 a 50 por ciento bueno vamos a primero a proceder a calcular el porcentaje real como dije en miligramos de risco como ya ya tenemos la cantidad vamos a hacer una relación otra vez un mililitro de dióxido de sodio 0,1 normal reacciona con 6 mililitros de risco activo es decir de óxido de sodio si ya tenemos un volumen real que hemos utilizado el de los sodio 0,1 para que es de 15 punto tiene con 12 este con cuánta cantidad de risco activo va a relacionar lo hacemos mediante una letra de 3 sino si obtenemos una cantidad de 105 punto 50 1 13 miligramos de principio activo y por último como ya hemos tenido el porcentaje real es decir la cantidad en miligramos de principio activo vamos a calcular el porcentaje de calidad para determinar si se encuentra el producto entre estos parámetros entonces como sabemos que 100 miligramos ya es el 100% es decir la cantidad de nosotros que tenemos que haber tenido de lo que prestamos miligramos cuál es el porcentaje si tenemos en realidad 105 y 2.513 miligramos de principio activo obviamente no es necesario utilizar la calculadora porque podemos ver una relación entonces eso nos va a indicar que el porcentaje es del 105.51% lo cual no se deja que el producto terminado o el producto que estamos analizando cumple el parámetro requerido que es de 90 a 110% y está dentro de eso por lo tanto el producto pasa a la correa de calidad de calidad de calidad de calidad que le